Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana Agarraron prisionero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía y el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba dentro Llamándole rendición con sus armas en las manos Como era hombre de valor, era un gallito jugado En el pueblo de Tuzantla ya las pruebas había dado La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano A la presidencia entró Queriendo lograr su intento Y si se le concedió Con su pistola en la mano Dispuesto a la mano Dispuesto a perder la vida Asesino al presidente Al secretario enseguida Al jefe le dio en la frente Y al momento dio salida Más en fin Más en fin ya me despido Me deben de dispensar Aquí termina el corrido Que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana El terror de Michoacán